Los efectos del cambio climático son de alcance mundial y a una escala sin precedentes. El crecimiento del nivel del mar, la multiplicación de incendios, el aumento de la temperatura tienen impacto en la vida de todos nosotros. Más de 180 países del mundo se comprometieron con acciones de sostenibilidad ambiental para limitar estos efectos. En esto, la contribución de la sociedad civil es decisiva. En Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, México y Jamaica ya existen buenas prácticas de vinculación con la ciudadanía para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. La participación ciudadana efectiva cuenta. Para conocer más, descarga gobiernos y sociedad civil avanzando en agendas climáticas en WeConnect3. Entérate y entrénate.